...tenía nuestro compañero del canal, de la página, nuestro amigo Nery, el que folla hondo, ¿te acuerdan? Hablamos mucho de la exclusividad que tenía prácticamente él con lo que era Smartdown After Talk, porque solamente aparecía ahí, no aparecía nunca en lo que era Ducha de Vino los sábados... ¡Señoras y señores, invasión, señores! ¡Invasión, invasión, invasión! ¡Se pudre todo! ¡Se pudre todo! ¡Invasión de Raw After Talk a SmackDown After Talk! ¡Se pudre todo! ¡Se pudre todo! Estamos escuchando justamente en vivo a Harper. ¡Señoras y señores, estamos en vivo invadiendo SmackDown After Talk! ¡Se pudre todo! ¡Se pudre todo, señoras y señores! ¡12 emisiones en vivo! ¡Vamos a echar moco! ¡Vamos a compartir eso, copiar dirección de enlace, vamos a pegar, acá está. ¡Invasión a... ¡Se cortó, pienso yo! ¡Oh, sigue, sigue, sigue! ¡Me está tomando agua! ¡After Talk! ¡Invasión! ¡Invasión a SmackDown After Talk, señoras, señor! ¡Y...! ¡Quiero ver cómo reacciona! ¡Quiero ver eso, nos vayas esperando! ¡Dios, mira la fe! ¡Quiero ver! ¡Grande! ¡Invasión, hermano! ¡Hay que cobrarle! ¡Te tengo que cobrar, Fernando! ¡Te tengo que cobrarme, escuchate! ¡Estamos tomando sus señales! ¡No, no, no, no! ¡Cuento, cuento, 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 cuento! ¡Cuento! ¡No, Ale! Pero sí, Ro tardó, Ro recién va a ser la semana que viene, pero acá en Lucha Pro Wrestling Channel, Ro ya invade a SmackDown, señoras, señoras, pero también aprovecho... ¡Esta! Esperen, antes de que sigas, antes de que sigas, muchas felicidades, Fernando. Yo creo que no tengo una ventaja. ¿Cuál? Tengo una ventaja con esta, ahí muy pasión, y te voy a tratar de hacer cosas, porque a mí yo no me cago. ¡Qué hijo de puta! ¡Qué hijo de puta! Pero bueno, Fernando, Fernando, muchas, mucha fuerza, muchos éxitos. Buena suerte en SmackDown After Talk, buena suerte en SmackDown After Talk, y que pasen la bomba, pasen la bomba con la nueva conducción, pasen la bomba con el nuevo Raw, con la nueva estructuración de Lucha Pro Wrestling Channel. La invasión a SmackDown After Talk, acá mira, también tengo yo una invasión de por menos. Bueno, ya me voy enseguida contigo, ¿sí? No, aquí yo te voy a poner todavía. Y te voy a poner enseguida. Así que, Fer, muchos éxitos, buena suerte en SmackDown After Talk, y quédense con él, que después nos encontramos el día sábado.